Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, déjame ver cómo te lo digo, ¿vale? Para que no creas que estoy carcomiéndome de la envidia. No, señorito. Lo que siento no es envidia, Mingo. Además, tú me conoces, tú me conoces. Tú sabes que yo me alegro por las cosas buenas que les pasan a las personas buenas. Y recalco, gente buena, buena. Porque, obvio, por ahí hay mucho corrupto suelto que siente que gracias a este régimen le están pasando cosas maravillosas. Pero los que somos honrados no podemos alegrarnos por la vida lujosa y esos viajes y mansiones y carrotes que se compran estos tipos con los reales que se han robado. No, esas riquezas súbitas, ese tránsito de pelabolas a magnates en tiempo récord merecen cárcel y castigo, Mingo. No, mis congratulaciones, ¿ok? Pero, chico, ayer me dijo usted, ayer me dijo usted, Mingo. Estaba tranquila, estaba tranquilita, atendiendo unos asuntos y de pronto empieza a reventárseme el celular con las notificaciones, chico. Y entonces veo que Twitter anda enloquecido con un video del rey Felipe VI, de lo más engalanado, vestido de rey, pues no, con todos sus atuendos, sus periquitos guindados de la casaca. Y de pronto entra una mujer, morena, ese chico, vestida con una especie de lique-lique azul, pero ceñido al cuerpo, con un moño en la cabeza, coronado con unas flores inmensas. Hasta había como las mises, cuando viajan a los concursos internacionales en representación de Venezuela, pues. Y bueno, Mingo, la mujer camina hacia el rey. Se le para en frente, le extiende una carpetica, ambos estrechan las manos, y ella le dice algo, que no se escucha, ¿no? Y comienza a presentarle a unos muchachos vestidos de frac, y a un militar. A su séquito, pues. El séquito que la acompañará en la embajada de Venezuela en España, Mingo, ¿qué te parece? El régimen estrena embajadora en Madrid, por el amor de Dios. Mira, Mingo, mira, Mingo, no sé por qué, pero cuando vi eso, me endemonié, endemonié. Y creo que es porque no soporto la idea de que la gente de Nicolás viva a expensas nuestras en países donde no merecen vivir. Es más, Mingo, este régimen no debería tener embajadores en ninguna parte del mundo. Bueno, salvo Haití, Nicaragua o Cuba, que más o menos están en las mismas condiciones que nosotros, pero embajadas en esas naciones del primer mundo donde pareciera que viven en el futuro de lo más avanzado que están. Me resisto a la idea, Mingo. No es justo que los venezolanos que estamos aquí sorteando las calamidades en las que esta gente nos hundió, no juegue. Es más, chicos, mira, los funcionarios del régimen, todos, todos sin excepción, deberían quedarse aquí, en Venezuela, secuestrados como nosotros, pasando la roncha pareja que pasamos los venezolanos, viviendo sin agua, sin electricidad, sin gasolina, haciendo maromas para conectarnos a Internet, sin dinero para cubrir la canasta alimentaria y los gastos médicos, ¿sabes, no? Pasándolas de que hay un mingo, viviendo en esta Venezuela rural y prehistórica en la que nos transformaron el país estos ampones. Esas embajadoras emperifolladísimas, esos muchachitos en frac, deberían estar aquí, aquí, en Venezuela, chupándose su ración de patria. Porque ellos, esos diplomáticos del régimen, son cómplices de esta situación de miseria en la que se encuentra nuestro país. ¿O no, mingo? Y te juro, te juro, mingo, que no es envidia por el outfit que lució la Coromoto Godoy, o porque ahora va a vivir en Madrid, o porque le estrechó la mano al monarca español. No, no, mi amor querido, en absoluto, es arrechera, por lo blandengue que es la diplomacia, por la actitud de los gobiernos que hasta hace nada, hasta hace nadita, mingo, apoyaban a Guaidó y decían que Nicolás era un ilegítimo, usurpador, cretino. ¿Qué es eso, qué es eso, mingo, que ahora el régimen tiene a Coromoto Godoy como embajadora de Venezuela en España, chico, comiendo bocadillos de jamón serrano y queso manchego, ¿ah? Con servicios públicos las 24 horas del día y con una calidad de vida que no tenemos los venezolanos. No envidia, mingo, es arrechera, pana, cambio y fuera.